Innovate es un proyecto que realizamos en conjunto la Facultad de Ciencia y Tecnología con la Unidad de Proyección Social. Por varios años hemos estado motivando el talento de los estudiantes de los institutos nacionales para que participen en Innovate, el cual consiste en que los estudiantes presenten sus proyectos de robótica, domótica y otras tecnologías relacionadas con la computación. Se lanza una convocatoria a toda la zona oriental y en ese año tenemos las participaciones del Instituto Nacional de Nuevo Guadalupe, Instituto Nacional Segundo Montes, INAME, que por primera vez participa, que es de la ciudad de San Miguel, Liceo San Miguel, CIPC, que están formando parte en esta ocasión de Innovate 2019. Los premios para este año son, para el primer lugar recibirán un premio de 500 dólares, el segundo lugar recibe un premio de 300 dólares y el tercer lugar un premio de 150 dólares. Hay un equipo de jurados que se encargan de a través de un aplicativo de considerar los criterios de funcionalidad, la coherencia de las ideas cuando presenten el proyecto, los beneficios que traería la sociedad del proyecto, que los estudiantes presentan en caso de que se hiciera de forma masiva y la presentación del proyecto. Mi nombre es Manrique Martínez, vengo del Instituto Nacional Nuevo Guadalupe. Como podrán ver, este proyecto se llama Acuaponía. ¿Qué es una acuaponía? Es un ciclo que hace dentro de la planta, a la vez haciendo matar dos pájaros de un solo tiro. ¿En qué consiste? Es decir, a la vez de alimentar la planta, alimenta también al pez. Se hace un ciclo en medio de la planta. ¿Y qué pasa con esto? Hay una ventaja dentro de este trabajo porque, aparte de ahorrarle su tiempo, como podrán ver aquí tenemos el sistema de Arduino. ¿En qué consiste esto? Por medio de la aplicación, descargamos una aplicación en el teléfono en la cual podemos controlar la temperatura, para ver en qué momento está la presión atmosférica y en qué momento se puede hacer regar la plantita. Y a la vez tenemos otra aplicación que utilizamos un sistema de Milo, en el cual está dentro de esta cajita. Eso nos va a ayudar a controlar la bomba. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Saúl Osvaldo López Hernández. Vengo del Liceo San Miguel, el proyecto Incubadora LISAM. Lo que hace nuestra incubadora es, en general, emitir temperatura. A base de dos bombillos de calor, puede emitir la temperatura necesaria de 35 grados, pero en cuyo caso supere esa cantidad, se apaga hasta bajar a los 28 grados, en cuyo caso volvería a encender. Incubadora también proporciona movimiento, para que se pueda tener un calor uniforme. Se mueve aproximadamente cada 10 a 15 minutos. Con esta incubadora, un huevo de pollo tardaría aproximadamente 21 días en nacer. Aunque podría ser más, podría ser menos. ¿Es viable? Sí, porque su costo de producción no es muy elevado. Aproximadamente se pueden invertir entre unos 70 a 90 dólares en fabricar una. Y su programación no es muy complicada. Solo funciona a base de un sensor de temperatura, un motor y dos ventiladores.